Queridos hermanos y hermanas, es el Padre Bruno que les habla desde San Jorge Acremano, Nápoles. Sería mejor decir Padre Elías, porque como ustedes saben, desde el 16 de julio, yo hago parte de una comunidad religiosa que se llama Compañía de la Reina de los Lirios. Usted puede ver que yo me encuentro en una calle que se llama Viale Regina de Gigli. Esta calle es testimonio de una realidad maravillosa, un templo dedicado a la Reina de los Lirios. Vengan conmigo, yo les voy a mostrar esta iglesia. Aquí estamos en la entrada del templo de la Reina de los Lirios. Quisiera mostrar esta maravilla de iglesia. La Reina de los Lirios La Reina de los Lirios. 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 Gracias por ver el video